El hombre cuyo coche robaron es el alcalde. Esta parte la estoy simplificando para centrarnos en esto, pero ahí te puedo poner lo que me da la gana. Directo, indirecto, constancia. Lo estoy intentando simplificar. El hombre cuyo coche robaron es el alcalde. Sintasma nominal, sujeto. El alcalde, sintasma verbal, predicado, nominal. Ojo, cuidado. Ahora, el alcalde, sintasma nominal, atributo. Y ahora me centro en lo que a mí me gusta. El hombre cuyo coche robaron. Cuyo coche robaron, ¿qué sería? Yo ya sé que una proposición subordinada adjetiva, ahora, ahora, ya que funcione complemento el nombre. El hombre cuyo coche robaron. Venga, cuyo coche robaron, ¿cómo lo puedo escribir hacia parte? Que robaron el coche del hombre. Y yo no le hizo esto. ¡Uh! Sueto mitido. Ellos. No se sabe quién se lo ha robado porque supieran quién es. Robaron el coche del hombre. Sintasma verbal, predicado verbal. El coche del hombre. ¿Qué robaron? El coche del hombre. Complemento directo. Y ahora del hombre, es un sintasma proposicional complemento del nombre. ¿Vale? Del coche. Bueno. Aquí ya puedo poner... Terminante, nombre... Y ahora viene lo guay. Como cuyo, que es un pronombre personal, sustituye al hombre, hace la misma función que hace el hombre en la subordinada. Es decir, complemento del nombre. ¿De qué nombre? Del coche. No del hombre. Del coche. ¿El qué? No, no, no. No he citado imposicional porque con el cuyo nos ahorramos el de. ¿En las otras serán? ¿En las otras serán? ¿En las otras serán? Al hombre. Sí, ahí sustituye al hombre. Robaron el coche del hombre. El cuyo sustituye al del hombre. No, porque no tiene preposición. ¿Qué ya? Es que cuyo, un pronombre pensado ya para incluirlo todo. Y viene del latín. Y sí lleva la preposición. Pero va incluido. Ah, vale, vale. Es que no se me hacía llevar preposición. Que cuyo es muy especialito. ¿El nombre que pone el personal? No se usa mucho la palabra cuyo. Últimamente. Yo creo que se me hace complicado para alguna gente. Entonces no la usa simplemente. Todo esto sería sintoma verbal. Predicado verbal. Ellos, el sujeto omitido, robaron el verbo y cuyo coche sería el complemento directo. El cuyo es precioso. De analizar. Entonces, el pronombre relativo ya hemos visto. Que puede ser función del sujeto, complemento directo, indirecto, circunstancia, complemento del nombre. Puede ser cualquier función. Dentro de la subordinada. Dentro de la subordinada. Desde fuera es un complemento del nombre del antecedente. ¿Vale?